El que le tira gancho a los pilares Este es america Gracias mi mierda La otra perra no me dio suerte Igual ella estaba Estoy loca, estoy loca Aumentando tujoder Pusho un Reinhard Ah no Pusho un Gemi-Dual 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 Pero ese el chucha de su madre Pero tiene unaokela que robó Oye, ¿tú te has empezado? Ah, no. Ahora sí que te la dan a ti a tomar. La reo. A ver, ¿esto es lo que te voy a hablar? No le di di uno. Ahora sí estoy. Mira, mira, está ahí. Ah, ya cuando Mars lo mató, ¿no? ¡Marc, te odio!